La calidad de imagen y sonido Bienvenidos, traemos la fiesta a tu casa Buenas noches, queridos amigos A partir de este momento, comenzamos a disfrutar de Vivo en la música con máxima energía Buenas noches, buenas noches a todos Buenas noches familia Mirá, mirá donde se me paró una mosca No te puedo creer, estamos en vivo Una mosca acá en la nariz, una cosa de loco ¿Vieron la mosca? La mosca Así comenzamos, señoras y señores Tu programa Solamente para vos Un programa de 120 minutos Espectacular para todos nuestros queridos amigos Para toda la gente que nos sigue a través de Andorcha 90.3 Pegas Hearts ¿Cuántas cosas tenemos hoy en este programa, por Dios? La visita desde la localidad de San Gregorio De un gran artista, el ex Pataclana hoy A toda la gente bonita que está trabajando permanentemente aquí en el canal A toda la gente de dirección, también, que pone lo suyo A todos ustedes, gracias por estar A los sponsors eventuales también A las hermosísimas propuestas y mensajes A las hermosísimas propuestas y mensajes que van a llegar a partir de este momento y hasta la hora cero Y vamos poniendo todo el swing Hace en la fiance para que va a llegar a hablar de este año Acá etc. Estamos viendo radio y televisión al mismo tiempo, mucho público, mucha gente que está trabajando en los hospitales, mucha gente que está trabajando arriba de un revís, mucho público que está del otro lado, que nos escucha a través de la frecuencia modulada de la radio, de esta prestigiosa empresa. Saludamos a toda la gente de IPTEL, de Verano Visión, Canal 98 y todas las repetidoras, estamos llegando por todos lados, estamos llegando provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, muchos sitios importantes, sigue escalando posiciones Fertv y nosotros nos sentimos muy amenos. Queridos amigos, vamos a ir con la publicidad. Usted venga, venga para acá si quiere, vení, 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 tal no se ve, no se ve, venga, 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 venga para acá, vení, vení, dale, vení, ya está ahora, tenés ganas de agarrar el micrófono, vení, vení para acá, dale, vení un toque, así, tuc, tuc, y te vas. Vení, 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 no sea así, no me dejé parado acá, Veluz vos vení, vení, Veluz, tampoco no, Cristian, vos que te sentís en soledad, no querés venir, tampoco, no querés hablar, no, para nada, bueno, yo que lo quería, aunque sea un saludo, hola, chao, chau, qué tal, mirá, hola, qué tal, ahí pasó Román, él quiere ser la pin protagonista, viste, mirá, ahí pasa otra vez, pasa Román, pasa, ahí lo tenemos a Román, el cantante, tremendo, no, no, no es Román Riquelme, no, no, pero no sabés cómo, hace unas jugadas con la garganta, tremendo, queridos amigos, vamos con la publicidad y las filmadas y volvemos en un ratito con vos y con todo lo que tiene que ver con el contenido del programa, no te vayas, ya volvimos con más de Vive la Música con Máxima Energía. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región, somos regionales en Santa Fe, Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet, Venado Visión la tiene. Flash, Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 03462, 421620, 421602. El gobierno de la provincia invertirá 167 millones de pesos en la apertura del Boulevard Seguí, desde Ayacucho hasta Grandoli, en la ciudad de Rosario. Plan Incluir, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas. Santa Fe Provincia. Por una ley provincial de víctimas del delito, convocamos audiencia pública virtual y semipresencial, 15 de marzo, 10 horas, Colegio de Abogados Santa Fe, 19 de abril, 10 horas, sede Cámara de Diputados Rosario. Para inscripciones, enviar correo a observatoriovíctimas arroba diputadosantafé.gob.ar Organiza Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Coordina, Diputado Oscar Martínez. Rosita, dispensa, tienda, carnicería, regalería, un gran surtido para ti. Rosita, Barrio Alejandro Gutiérrez. Argonz, 295, 43, 46, 25. Contrataciones, Salón de Vento Citatí, 43, 46, 25. Único, espectacular, la fusión perfecta. Y ahora que ha pasado el tiempo de... Gumón, 835. Don Carlos Panificación, pan, bizcocho, facturas. Atendimos sucursales. Don Carlos Panificación de Juan Carlos Oviedo, el panadero solidario. En sus labios con fuego. La mejor versión de mi... La nueva botica, frutas y hortarizas de primera calidad. Delivery, 34, 62, 32, 30, 68, 42, 61, 05, El Fijo. Casei e Iturraspe. La nueva botica, Casei 201. Una elección magnífica. La reforma. Quesos, fiambres, vinos, sándwich especiales. Las mejores picadas. Brownie Moreno, 34, 62, 66, 16, 04. La reforma. Llegate, sorprendente. En Avenida Marconi, 135. Lady Pérez. Depilación Definitiva. Línea Liderma. Bijú. Uñas Esculpidas. 3, 4, 62, 66, 03, 91, 31, 63, 45. No te olvides, el sitio de la belleza Lady Pérez. Loaxa, bujías, filtros, baterías, lámparas, lubricantes sueltos y envasados de Pablo Savini. 15, 39, 08, 31, 43, 18, 85, Falucho. A pocos metros de 2 de abril. Coquetas y espectaculares nuevas instalaciones. Loaxa de Pablo Savini. Una garantía. Lubricentro de Juan Aranda. Más de 20 años nos avalan. Limpieza de inyectores nafteros. Servicio al automotor. Juan Bautista Alverde, 1519. 3, 4, 6, 2, 51, 65, 37, 42, 23, 86. Juan Aranda, un verdadero profesional. En el barrio Alejandro Gutiérrez, Maxi Kioska 24, de la familia Santa Andrea. Argonz y Eva Perón, Maxi Kioska 24. Precios a tu medida. Panificación El Pino. Pan de miga. Pan de hamburguesas. Riquísimas facturas. Biscochos. Las mayores exquisiteses. Panificación El Pino. Chapuis 2, 514. Envíos a domicilio. 3, 4, 6, 2, 41, 51, 13. Venado Tuerto. Peluquería Canina, Graciela. 3, 4, 6, 2, 51, 87, 35. Anota 3, 4, 6, 2, 51, 87, 35. Todo el profesionalismo. Peluquería Canina, Graciela. La elegida para tus mascotas. Peluquería Canina, Graciela. Verdadero Profesional. Para que tu pick-up, tu auto, tu moto, quede impecable. Lavadero Falucho. Pasaje Perú y Falucho. Reserva ya tu turno al 3, 4, 6, 2, 66, 28, 44. Tu vehículo, tu nave. De exposición. Lavadero Falucho. 3, 4, 6, 2, 66, 28, 44. Aluminios Sarich, las mejores aberturas en Venado Tuerto. Las tiene Sarich en la zona en Venado Tuerto. 3, 4, 6, 2, 3, 364. Doctor Luis Chapuis, 2, 386. 4, 2, 28, 70. Aluminios Sarich, líder por excelencia. Es imaginé. No ser hijo del rey. Impresionante. Aquí estamos nuevamente. Para que me saca un poco de efecto. Pasa que tuvimos así unas pruebas acá. Tremendo. Estamos en vivo. Estamos haciendo... Vive la música con Paxi y energía. Vamos a ir con un poco de ventas comerciales. Y con los chicos de... ¡Qué locura! Estamos con el mercado más importante en frutas y hortalizas. Estamos hablando del Finti Pardulería. 3, 4, 6, 2, 30, 58, 94. Un saludo para Adrián, el gerente para toda la gente bonita del Finti Pardulería. Escucha bien. Más líneas telefónicas a tu merced. Porque tenés un negocio y querés revender. Porque estás en una zona importante, aledaña a Venado Tuerto. También te llevamos las mejores frutas y hortalizas a tu localidad. A todos los negocios. Estamos simplemente a un toque. Escucha. Empezá a darle ritmo a tus deditos. Comunicate al 3, 4, 6, 2, 61, 17, 94. 3, 4, 6, 2, 31, 06, 90. El pico, 31, 51, 70. El pico, 31, 51, 70. El pico, en verduras, frutas y verduras de calidad. Para tener la fiesta asegurada. Escucha. Tenés que comunicarte con Cacho Producciones y Tati RS. Contrataciones al 3, 4, 6, 2, 68, 81, 65. Estos son algunos de los artistas que están en cartelera. Vos querés tener la fiesta asegurada. Escucha bien. La joven guardia. Lo mejor de la música de la década. Impresionante. Todos los ritmos. La voz de los ángeles negros. También. Maxi Arredi. Hechizo Rojo. Lilian Moyo. El grupo Pomada. Los charros con Roberto Aranda. Pancho Escanada. El huracán tropical. Daniel Parías, el príncipe. Gastón Gabriel. Y su banda, Santa Fecina. La apuesta, cumbia Santa Fecina. El secreto. Ángel Córdoba. Ya fue cumbia. Banda RP. La 440. Marcos Ruiz de Córdoba. Contrataciones al 3462-68, 81, 65. Cacho Producciones y Dati RS. Y el show está asegurado. Amarte es todo. Amarte está llenando mi vida. Continuamos con más ventas comerciales. Señoras y señores. Venimos un par más y ya se viene nuestro invitado. Vamos a ir con Manei. Artículos de limpieza y perfumería. El lugar donde se limpa y se perfuma toda tu vida. Alberni 972. 3, 4, 6, 2, 56, 0, 0, 60, 42, 24, 45. Manei. Artículos de limpieza y perfumería. Artículos de limpieza y perfumería. Alberni 962. Y ahora que ha pasado el tiempo, te tengo de frente. Seguimos avanzando. A estar auspiciando la primera canción con nuestro invitado. Rectificación de motores. Náutero, Tinsel, Colombo, Hermanos y Estefanía. Venta de repuestos. En Avenida Santa Fe. 2, 646, 4, 3, 92, 42, 11, 42. Rectificación de motores. Colombo, Hermanos y Estefanía. Tal vez tú que yo he estado. Siempre de su lado. Bueno, vamos a ir con él. Vamos a ir con él. Lo vamos a estar presentando. Vamos a estar disfrutando un poco de su música. Queridos amigos, él viene pura y exclusivamente desde la localidad de San Gregorio. Es un artista de mucha relevancia. Muy conocido, ya lo van a ver. Mucha facha. Y bueno, la verdad que nos sentimos muy, muy felices de que esté acá compartiendo estas coquitas instalaciones. Estamos muy felices también que pueda entregar lo suyo a muchísima gente que nos ve. No tan solo aquí en Perú, sino también en muchísimas localidades vecinas. Salgamos a toda la gente del Facebook que nos sigue a través de la cámara de nuestro querido amigo Tati Sánchez. Que me saca un poco ancho, pero no importa. No sé qué tiene esa cámara, por Dios. Yo que tengo una figura muy especial, ponele. Me como los triples, alfajores, alfajores grandote, qué rico. Alfajores, por Dios, riquísimo. Me clavo dos o tres por día. No sé, nunca puedo bajar, pero bueno. Bien, queridos amigos, lo tenemos a él. El señor Román Tizaira. En vivo, en vive la música. Buenas noches. Toda la gente de BTV. Gracias, Ale. Y mira sin querer cómo cambia la vida, que más de conocer y menos poesía, que a veces cosas pasan de quien lo diría. Pero... Que no existe romance ni para pedir, que la paga el amor ni de esas tonterías. Y mira de repente dulce amiga mía. Que vienes y me miras dulcemente tú, que miras en tus ojos y te hace la luz. Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma. Y mira de repente ahora donde estoy, entregándolo todo diciéndote amor. Dejándolo en tus manos que tú escojo, todo lo que digas, todo lo que hagas. Tan fuerte como irrumpe la naturaleza, tu amor se me ha subido todo en mi cabeza. Y viene y me golpea aquí en el corazón. Que bum, 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 bum. Teniéndote conmigo siento que he cruzado, la línea que nos hunde en un bancho sagrado. Y viene y me golpea aquí en el corazón. Que bum, 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 bum. ¡Arriba toda la audiencia! ¡Llévala con ritmo y despacito! De dulce y de princesa vienes disfrazada, sabiendo como actúo en cada jugada, tomándome y llevándome la velantera. Y mira que me río, mira que me agregada, que dices que de mi lindo estás enamorada, sabiendo que en el fondo nos pertenecemos. Que vienes y me miras dulcemente tú, que miras en tus ojos y te hace la luz, que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma. Y mira que me retene ahora donde estoy, entregándolo, todo, diciendo que amor, dejándolo en tus manos y en tus ojos, todo lo que digas, todo lo que hagas. Tan fuerte como era una naturaleza, tu amor se me ha subido, tuvo a mi cabeza, y viene y me golpea aquí en el corazón. ¡Qué bum, 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 bum! Seguiéndote conmigo siento que tu sábado, la línea de los sumo en un pacto sagrado, y viene y me golpea aquí en el corazón. ¡Qué bum, 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 bum. Muchísimas gracias Ale, un cariño muy grande que Dios los bendiga a toda esta audiencia divina Felicidades Che Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, espectacular, sensacional Ahí nos teníamos a él, nos teníamos a Román Tiseira Que nos vino a visitar desde la localidad de San Gregorio Y para muchas localidades, que son muchas en realidad, las que nos están viendo, las que nos están escuchando Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo incondicional Buen ritmo, buen swing, mucho carisma Es grande Román, él la está destrozando Eso que todavía, esto está en pañales Vamos a ir con un poquito más de ventas comerciales A los chicos que están trabajando en la operación técnica Les mandamos un saludo cordial Los chicos que están allá, un saludo grande ahí para los muchachos Están un poco como... Amigos lentos los chicos, pero no importa Para mí, escabiaron antes de... Pero bueno, me dijeron que como no toman, dicen, toman gaseosa, viste, qué sé yo Por ahí, chicos, no le pongan nada a la bebida Los muchachos también se desconcentran después, es tremendo Bien, queridos amigos, estamos en vivo, escuchando buenos éxitos, buena música, buena cumbia Y nos vamos al encuentro de los anuncios eventuales Y nos vamos con Tecno Store, San Francisco, venga, mayorista Cargador de pared, cargador de auto, cable auxiliar, cable USB, auriculares El mejor precio mayorista para vos, el trucabón 1050 3, 4, 6, 2, 61, 67, 17, venado tuerto Una empresa fantástica, Félix, revisa Liga 31, 69, 69 ¿Por qué me acerco a la cámara cuando digo 69? Porque cada vez que digo así, los chicos que tienen operación técnica Les encanta que diga 69, 69 No sé por qué, son bravos, son terribles esos chicos Vienen, 31, 69, 69, Fénix Tú revisería, escuchando temas Hacemos un 10% de descuento Fénix, revisería 61, 08, 21 Tienes que anteponerle el 3, 4, 6, 2 Tenemos el personal 3, 4, 6, 2, 62, 81, 73 Ya va ahora 10% de descuento Tu empresa favorita Fénix Definitivamente la mejor Queridos amigos, estamos también con Mr. Coop Boblin Vienen para cenar con la familia, con tu pareja, con los niños Van a jugar un bowling Qué lindo, qué bueno, qué clima Qué sensación bonita Mr. Coop Boblin Restomar cumpleaños eventos Mr. Coop Boblin Santa Fe 71, 31, 38, 96 Continuamos con él, continuamos con nuestro invitado Está con todo el swing, baila, tiene coreografías La verdad que me está sorprendiendo un capo, Román La verdad que su visita es un halago para todos los componentes de aquí del canal Mía también Y vamos con esta canción Muy paqueta, muy bonita Para que vos la agarres a tu esposa Vamos a bailar, mi amor, le decís Para que los abuelos también bailen esta cumbia Santa Fecina Que se viene con todo A la orilla de la cama No, bueno, a la orilla de la cama no van a bailar Pero bueno, es un poco el título de la canción Lo que habla, el contenido Pero en definitiva Hay que ponerle garra Hoy es sábado Y obviamente Las ganas de tu cuerpo De meñarse, de columbiarse De sentir este tipo de cumbia como esta Escucha En la orilla de mi cabada Sin tu amor El tiempo pasa muy lento La marea nunca va Sin tu amor Y el tiempo pasa muy lento En esa orilla no hay más Solo lágrimas de sal No hay olor en mi madrugada Nada tiene que ser mi amor En la orilla de mi caba Besos de la mañana Y tú no estás Un sentimiento ¡Santa fechino! ¡Llévala con el ritmo! ¡Horra! En la orilla de mi caba Sin tu amor En la orilla de mi caba Sin tu amor Sin tu amor El tiempo pasa muy lento ¡Llévala con el ritmo! ¡No hay olor en mi caba! 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 Para Alicia, Che, con mucho cariño Amiga de años, Alicia ¡Eso! Y los panitos arriba, y los panitos arriba Y seguimos, y seguimos Con las manos y las manos ¿Cómo lo hago brillar a Román, eh? Es brillante él, pero yo le pongo Ese toque especial, la mística El encanto, la sumatoria Porque aquí, aquí sí que hay equipo ¡Escuchad! Queridos amigos, estamos en vivo Haciendo vive la música con paz y energía Vamos a ir con Caños de Escapes 1 Colocación y reparación de todo tipo de Caños de Escapes 43, 37, 59 3, 4, 6, 2, 61 69, 37 Brown 730 Caños de Escapes 1 De Paulo Arrieta Seguimos avanzando Señoras y señores Motorrepuesto Urbe Motorrepuesto Urbe Reparamos motosicletas de todos los tiempos Comunicate al 3, 4, 6, 2 60, 88, 70 3, 4, 6, 2 58, 0, 7, 33 Acordate Motorrepuesto Urbe Brown 971 Podéis pagar con las tarjetas de crédito Además trabajamos de lunes a lunes El domingo de corrido Motorrepuesto Urbe Y buena música Y las manos, las manos, las manos, las manos Baila Esa Y que te muevas mi vida Sí Baila Impresionante Hoy estuvimos laburando mucho Así que me vine livianito, sin saco Y así nomás, viste La verdad que me puse la remera que vi ahí Que estaba cerca Corre, corre Y así me vestí Corriendo Una cosa de loco Me puse el lompa blanco No se ve ahí en la cámara Pero bueno Me puse el lompa blanco Y salí para el canal Hoy me voy Bien fresquito Tranquilo, livianito Sin corbata, sin saco Sin camisa La verdad Dije Vine Román Ticeira Él la rompe Lo que me falta a mí Lo va a poner él Volvía Va Sí Ya Señoras y señores Estamos también con Cadetería La Esperanza Cadetería La Esperanza Es una empresa realmente fantástica Rapidez Responsabilidad 400 621 3462 59 58 74 Cadetería La Esperanza Y Turraspe 187 400 621 340 59 58 74 Va Sí Fuera Qué bueno Qué bueno Y vos querías cumbia de la buena Pero como la hace Román Es incomparable Tiembla El mago Tiembla Los grandes artistas De la movida tropical Nosotros lo tenemos en vivo Acá Román El número uno Señoras y señores Ya se viene más de No se desesperen Que tenemos mucho Le vamos a sacar el jugo Vamos a hacer después Una nota jugosa Vamos a conocer un poquito Más de él Más adelante Así que Hoy tenemos tiempo Podemos decir Todas las bandas Que están en el dorso Fíjate lo de Lo de mi amigo El mejor representante artístico Fíjense Es una cosa de loco Y más abajo Que no se ve Dice Siguen el dorso Los conjuntos Dice Así que imaginate Tremendo Mira si tengo para hablar Una cosa tremenda Bueno Auspiciando la próxima canción La chancería Le ponemos un saludo Al amigo Lucas La chancería En Casia Pizaria Pasitos Tenisatro La chancería Carnes de cerdo De primera calidad De 9 a 13 De 17, 30, 21 3, 4, 6, 2 30, 37, 91 Podés quedarte en casa 46, 36, 85 La chancería El mejor precio En carnes de cerdo Hola Lucas Hola familia Preparate Lucas Sabo que te guste la música cristiana Después tenemos música cristiana Para cuando estemos ya casi Bajando el telón La rompemos con música cristiana Impresionante Se viene nuestro invitado hoy Queridos amigos Seguimos escuchando Sus canciones bonitas Nuestro invitado Que se vino muy afilado Me decía Tati Sánchez Hoy en mensaje De WhatsApp Me decía No sabés La verdad que desconocía Las otras facetas De Román Había algunos instrumentos Para hacer un poco de ejercicio Empezó a hacer abdominales Empezó a hacer flexiones de brazos Empezó Lo tuve que llevar Ahí a la plaza Del parque municipal Que ahora se llama Belgrano Lo tuve que llevar Me decía Quería correr los 400 metros 600 metros Dio como 25 vueltas La verdad Se vino con toda la energía Bueno Después que descargó Todas las tensiones Todo eso Después de hacer bicicleta Siete horas seguidas Durante toda la tarde Después de Un almuerzo Espectacular Parece que le hizo Un buen almuerzo Tati Sánchez Es muy buen chef Es cocinero Y también Como si esto fuese poco Tuvo tiempo para ir De la coreógrafa La esteticista También Antes de entrar aquí en acción Lo estuvo maquillando Le hizo la definitiva En el rostro Lo acomodó La verdad que Lo dejó Chinche bombón Está Hecho un stripper Nuestro invitado Queridos amigos Yo no sé Yo digo algunas palabras A lo mejor le cae mal Le cae mal a mi amigo Pero bueno La esposa No sé Lo mira Como diciendo Por Dios este muchacho ¿Dónde? Lo trajimos A nuestro artista ¿Dónde traje a mi marido? Dice Por Dios este muchacho Dice cada cosa Adelante del micrófono Bien Vamos a ir con más de él Vamos a escuchar La próxima canción Entre el cielo Vos y yo Que lindo tema es este Sale Así Vamos Disfrutamos Me visitas de noche En mis sueños Y en mis sueños Y en mis sueños Y en mis sueños ¿Dónde? No me haces ¿Dónde estás? No puedo verte Sabes en mis sueños Sabes que no estás Sabes que no estás Miren las estrellas Miren las estrellas Para todos aquellos Que son un ángel En el cielo Con mucho respeto Y cariño Para todos ellos Que son un ángel Mi vida Con alegría Siempre con alegría Déjame que me quede En este día Suspendido en el aire De tu aroma Que la vida me dé Ahora seca Si es más justo el invierno con tu ausencia Que van a olvidarte a tu presencia Que conciencia me duele de sensidades Que no hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que desear A donde me pareció que tu risa Dice que en el cielo Unos felices me hiciste la tristeza Pienso en vos y un mino las estrellas Pienso en vos y un mino las estrellas Pienso en vos y un mino las estrellas Y los manitos arriba encanabilando la noche Me encantó, por Dios Que buena canción, que buena interpretación Que encanto vocal, cuanto sentimiento Una fusión perfecta para este momento Donde la gente, algunos están cenando Otros ya terminaron de cenar, están para el postre Y hablando de postre Y hablando de postre, me hizo acordar algo que tengo por acá Que te vamos a recomendar porque las cremas heladas Copawe están al alcance de la línea telefónica Escucha bien Podés comunicarte al 3462-5958-74 La jornada se presta para unas espectaculares cremas heladas Así que ya sabéis 3, 4, 6, 2, 59-58-74 400-621 Comunicate con Manny Y cremas heladas copawe Para vos de postre No viene para nada malo Y bueno, seguramente que ayeron invitados Y ahora que hacemos Nos sorprendieron Nada de sorprenderse Porque Dulce Carola Carro Bar Tiene las líneas rotativas para vos Escucha bien Podés disfrutar de dos bifes de chorizo A tan solo 300 pesitos Tenemos dos hamburguesas Con fritas 350 Tenemos el super sanguí de piraniza Con fritas 450 pesos Tenemos el lomo de medio metro Tenemos pisetas También costados a la pizza Suprimas la bonita Qué rico Carro Bar Carola Dulce Carola Te espera 3, 4, 6, 2, 30, 20, 53 Anotá 3, 4, 6, 2, 30, 20, 53 3, 4, 6, 2, 62, 39, 52 Qué rico Qué hambre que hay acá adentro Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora más recomendaciones Estamos con El Tío Santa Fecino El Tío Santa Fecino Aquí en Venado También en la localidad de Apenábar 3, 4, 6, 2, 57, 0, 7, 99 Castelli, 2319 Te esperamos en El Tío Santa Fecino Van Gurenía Junto con sus sobrinas Acordate En Venado Tuerto Castelli 2319 En Apenábar El Tío Santa Fecino Si era él a quien me hace engañar Nunca vas a cambiar Castelli Palmas, palmas Impresionante Qué manera de bailar Qué manera de disfrutar Qué buen momento para compartir Con todos nuestros queridos amigos Que están del otro lado Y vos querías clase y todos Y vos querías escuchar a Germain Y la banda del monstruo Mientras nosotros seguimos recorriendo Los buenos consejos que tenemos en nuestro pupitre Viste, hay que usar pupitre Yo sé que es una palabra un poco antigua Pero, viste, comienzan las clases Ya algunos establecimientos están a full Algunos arrancan el 15 Qué lindo es decir pupitre Muchas madres Muchas parejas contentas, felices Diciendo, por fin, intimidad Los chicos van al cole La cosa de los, lo tremendo Señoras y señores Estamos con Todo Suelto de Cris Tenemos una vianda de 150 pesos Que te dura hasta la noche Todo Suelto de Cris Lejísimo todo 3, 4, 6, 2, 36, 8, 200 Tenemos postres, variedad de individuales Además albajores, artesanales de paesina Artículos de almacén, verdadería, bebidas, pollos Y por supuesto, una gran propuesta en golosinas Riturabio 1985 Todo Suelto de Cris 3, 4, 6, 2, 36, 8, 200 Viandas Semanales Queridos amigos Mandamos uno más y después Sí, vamos a ir nuevamente con una canción más De nuestro invitado Luego Vamos a ir con la tanda comercial de las filmadas Tenemos mucho todavía por delante Hasta cerquita de la hora cero Santís Marca Por la querida de los hermanos Artículos de limpieza Lissandro de la Torre 3, 344 Y ahora Y ahora sufres Sufres Tu acostumbrada a ganar Qué lindo Qué bonita canción Con Dios Y la germo de Román Y ahora sufres Y ahora sufro cuando hable este muchacho Tremendo Queridos amigos Llega esta canción Juntos a la par Y suena Para todos nuestros amigos televidentes Más de Román En vivo Desde San Gregorio Velado Tuerto Presentando el ex Bataclana Sus grandes éxitos Y la verdad Hay que Sentarse Distenderse O tal vez Ponerse a bailar Arriba de la silla Arriba de la mesa Arriba del bafle Como quieras disfrutarlo Estás totalmente en libertad Aquí está En el 98 Más de él Más de Román Tizaira En vivo Y al final Yo vivo Por la noche Más tardar Sendo juntos A la paz Cartas de amor En el reto Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Es el medio de la libertad Nada como el Juntos a la paz ¿Cómo que se? Nada como el Juntos a la paz Y caminos de la paz El honor El honor Es el medio de la libertad Es el medio de la libertad Es el medio de la libertad Nada como el Juntos a la paz Para la paz Para la gente de la paz Para la gente de San Gregorio Y caminos de la libertad Se su nombre Se su nombre se da Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón Cuando un corazón se entrega Y el mañana Nunca llega ¿Qué más puedo ser? Nada como ir juntos a la paz Y caminos de la paz El honor Lo perdí Es el medio de la libertad Nada como ir juntos a la paz ¡Vamos todos! Nada como ir juntos a la paz Y caminos de la paz El honor Lo perdí Es el medio de la libertad Nada como ir juntos a la paz El honor Lo perdí Es el medio de la libertad Nada como ir juntos a la paz ¿Quién es? Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Vigo de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Llegó a Venado Tuerto La máxima velocidad de 5 gigas en internet Venado Visión la tiene Flash Venado Visión Avenida Casey 245 Teléfono 03462 421 620 421 602 El gobierno de la provincia invertirá 167 millones de pesos En la apertura del boulevard En la apertura del boulevard seguí desde Ayacucho hasta Grandoli en la ciudad de Rosario Plan incluir generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas Santa Fe Provincia Por una ley provincial de víctimas del delito convocamos audiencia pública virtual y semi presencial 15 de marzo 10 horas Colegio de Abogados Santa Fe 19 de abril 10 horas Sede Cámara de Diputados Rosario Para inscripciones enviar correo a observatoriovíctimas arroba diputadosantafe.gob.ar Organiza Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados de Santa Fe Coordina Diputado Oscar Martínez Rosita Dispensa Tienda Carnicería Regalería Un gran surtido para ti Rosita Barrio Alejandro Gutiérrez Argons 295 43 4625 Contrataciones Salón de Vento Citatí 43 4625 Único Espectacular La Fusión Perfecta Y ahora que ha pasado el tiempo Gumón 835 Don Carlos Panificación Pan, Biscocho, Facturas Atendimos sucursales Don Carlos Panificación De Juan Carlos Oviedo El Panadero Solidario En sus labios con fuego La mejor versión de mi La nueva botica Frutas y hortarizas de primera calidad Delivery 3, 4, 6, 2 32, 30, 68 42, 61, 0, 5 El Fijo Casei e Iturraspe La nueva botica Casei 201 Una elección Una elección magnífica La reforma Quesos Fiambres Vinos Sandwich especiales Las mejores picadas Brownie Moreno 3, 4, 6, 2 66 16, 0, 4 La reforma Llegate Llegate Sorprendente En Avenida Marconi 135 Lady Pérez Depilación definitiva Línea Liderma Bijú Uñas Esculpidas 3, 4, 6, 2 66, 0, 3 91 31 63 45 No te olvides El sitio de la belleza Lady Pérez Loaxa Bujías Filtros Baterías Lámparas Lubricantes Sueltos Envasados De Pablo Savini 15 39 08 31 43 18 85 Falucho A pocos metros De 2 de abril Coquetas Y espectaculares Nuevas instalaciones Loaxa De Pablo Savini Una garantía Lubricentro De Juan Aranda Más de 20 años Nos avalan Limpieza De inyectores Nafteros Servicio Al Automotor Juan Bautista El Verde 1519 3, 4, 6, 2 51 65 37 42 23 86 Juan Aranda Un verdadero Profesional En el barrio Alejandro Gutiérrez Maxi Kioska 24 De la familia Santa Andrea Argonz y Eva Perón Maxi Kioska 24 Precios a tu medida Panificación El Pino Pan de miga Pan de hamburguesas Riquísimas facturas Biscochos Las mayores exquisiteces Panificación El Pino Chapuis 2.514 Envíos a domicilio 3, 4, 6, 2 41 51 Venado Tuerto Peluquería Canina Graciela 3, 4, 6, 2 5, 1 8, 7, 35 Anota 3, 4, 6, 2 5, 1 8, 7, 35 Todo el profesionalismo Peluquería Canina Graciela La elegida para tus mascotas Plomegas Plomería Cloacas Gas Instalaciones Reparaciones Limpieza y colocación de artefactos 3, 4, 6, 2 5, 4 5, 5, 3 6, 8 Enfijo 31 5603 Plomegas Matrícula 31 1 9 7 Horacio Orlando Un verdadero profesional Para que tu pick up, tu auto, tu moto, quede impecable Lavadero Falucho Pasaje Perú y Falucho Reserva ya tu turno al 3, 4, 6, 2 66 28 44 Tu vehículo, tu nave Desposición Lavadero Falucho 3, 4, 6, 2 66 28 44 Aluminios Sarich Las mejores aberturas en Venado Tuerto Las tiene Sarich En la zona En Venado Tuerto 3, 4, 6, 2 3, 364 Doctor Luis Chapuis 2, 386 42 28 70 Aluminios Sarich Líder por excelencia Estamos de regreso Señoras y señores Para hacer más de Vive la Música Con máxima energía Vamos a ir con un poquito más de Venado Comercial Nos encontramos con San Francisco Tecno Store Celulares Xiaomi Samsung Motorona También el servicio técnico Fungas, refueltos, temblados y mucho pero mucho más San Francisco Tecno Store Estrucamú 1050 3, 4, 6, 2 61 67 17 Seguimos con más recomendaciones que tienen que ver con la gastronomía Estamos de roticería Tomar el más rico pollo con papas Además tenemos para vos matambre en la pizza Empanadas varias Riquísimas propuestas A tu merced Lomo familiar Sándwich familiar Con el comunicante al 424 128 424 128 Palucho 552 Roticería Tomar un saludo para Para ella Gladys Y las chicas de la cocina Un saludo enorme para todos ustedes Queridas amigas Los enganchados de Antonio Algo va a salir de eso Tremendo Exactamente eso Tráigame ese cable Las cosas que tenemos que hacer Por Dios Demelo Estamos en un programa en vivo Me encanta recibir las cosas Acá nos hacía falta este cable Viste como es esto Tremendo Nos hacía falta este cable En algún momento lo vamos a tener que usar Este cable Porque tenemos que hacer algunos inventos Lo que pasa es que nuestro artista se maneja Está a otro nivel Está como este canal En otra galaxia Dice Traje todo en MP4 La música cristiana Así que bueno En la computadora esta Que es de la época De Bueno Del forá Viste Más o menos Le pusimos un MP4 Ahí y no Y no nada No quiere saber nada Queridos amigos Estamos con las mejores recomendaciones Estamos con los mejores consejos Estamos con el Rey del Pollo En calle Belgrano En calle Belgrano 1434 El Rey del Pollo 42 05 05 08 El mejor freccio Del Cajón de Pollo Te esperamos en el Rey del Pollo Acordate Belgrano 1434 42 05 08 Para como Román Se sentó y dice Parece que no tiene ganas más de cantar Me parece a mí No sé Me voy a distender Dice Vos dale nomás Hablá Cantá Hacé lo que puedas La verdad que estaba muy cómodo Yo no lo quería molestar Viste Pero Viste como es esto Señoras y señores Estamos con Ovidio Restobar Alvear y San Martín Ovidio Restobar Para disfrutar De una lágrima Con pedialuras Una cerveza Con una buena picada No viene para nada mal Y Si la disfrutasen Soledad Mejor todavía Imaginate No sé qué le pasa ¿Qué le pasa a usted Cuando digo Esa partecita Un corazón Me hace ¿Qué onda? ¿Eh? Ya veo Este pedacito sale En vivo y en directo En el Facebook En todas las redes sociales Tremendo Cómo se pone Cristian Una cosa de lodo Él se quiere morir Pero en soledad Dios mío Bueno Recuerden Ovidio Restobar Alvear Y San Martín Se le acabó la pila A Tati Sánchez Está recuperando Energías Viste Las cosas Las cosas que pasan acá Están tremendas No pasa nada Hay un grillo Que anda volando De acá para allá Tremendo Saltarín No es el loco grillo No es el loco grillo Pero está loco Ese grillo Va para acá Una cosa tremenda Hoy no sentimos Que las paredes se caen Porque se ve que No sé Gastaron toda la energía A los vecinos En la jornada de ayer Fue terrible Yo digo Se están cayendo Las paredes del canal Cómo vibraban Tremendo ayer Yo digo Qué bien Qué fuerte Que suena mi Mi sonido Una cosa de loco No, nada que ver Había un sonido superior En otro sitio Por aquí cerca Queridos amigos Vamos a continuar Vamos a escuchar Esta próxima canción Muy bonita Un ángel Como el sol tú eres Y él cuando yo dije Ese título La miraba a su esposa Está totalmente enamorada Para colmo Me dijo Recién me susurró al oído Ale Haceme una previa Con este tema Porque el lunes Es el día internacional De la mujer Y obviamente Con este tema Pum Olvidate Tengo una jornada Inolvidable Así que bueno Hice lo que pude amigo Bien Vamos entonces Con la música Un ángel Como el sol Tú eres Romanticera Así Tú quieres libertad No sabes No soy yo Que te retiene Sentimiento Son puertas Son puertas Que serán Tú cuánto amor me das Nada pides Están Distances por mí Con luz De lealtad Delante de mi Están ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Su cuerpo en la naturaleza Se manifiesta en ti Y en todo lo que hay Casi haces tú Y ahora ¿Quién eres? No tienes que hacer nada sin querer ¿Quién eres tú? No puedo morir No puedo morir No puedo morir No puedo morir Encerrado en la naturaleza Y menos tú y yo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Tú lo que tomó el sol Tú eres Que ha caído aquí La libertad de aquí Que con el alma naces El amor ¿Quién eres tú? El cielo que ha dejado tu piel Tú lo que tomó el sol Tú eres La libertad de aquí Se manifiesta en ti Y en todo lo que hay Casi haces tú Que ha caído aquí Casi haces Para mí Para vos y con Rico sabor Cría y pasión ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El cielo que ha dejado tu piel Unos que tomó el sol Tú eres Ya en la libertad de aquí Que con el alma naces Serás solo ¿Quién eres tú? El cielo que ha dejado tu piel Unos que tomó el sol El sol tú eres Es decir que Tenemos el tubo de oxígeno Es decir que tenemos Los primeros auxilios acá Porque Se empezó a sentir Un poco diferente Distinta La mujer de Romana Después de Esta tremenda Interpretación Él Era el Romeo Ella La Julieta Tati Sánchez Le tomaba el pulso Después le querían hacer Un hisopado No El hisopado no Muchachos Ya se compuso enseguida Bueno vamos a seguir Vamos a seguir Con un poquito más De ventas comerciales Queridos amigos Vamos a hablar un poquito De lo nuevo En Pelago Duerro Estamos hablando De El Águila Fat Food Desayuno completo Comidas al paso Delivery 3, 4, 6, 2 52, 75 75 El Águila Fat Food Con la atención De Diego Fabrina Chile Y Ruta 8 Escucha bien El Águila Fat Food Comidas al paso Desayuno completo Delivery 3, 4, 6, 2 52, 75 Chile Y Ruta 8 Bueno vengo De hacer buenas inversiones Si hablamos de buenas inversiones Te recomendamos Tu feria americana Venite un rato Escucha todo Para el comienzo lectivo Venite un rato Vení a visitarnos Tenemos un montón De propuestas Y promociones Para vos Podés empezar A trabajar Y tener tu propia empresa En tu localidad Aquí en Venado Tuerto Venite un rato La gran feria americana Chile 670 3, 4, 6, 2 50 y 100 88 26 Sobreviviré Porque aún me queda Mucha fe Para encontrar La gran herida Falta mucho Por vivir Seguimos vendiendo Queridos amigos Vamos a Taller mecánico Eduardo García Nacionales importados Porque vos Necesitas Y tu vehículo Un buen trabajo Taller mecánico Eduardo García Castelli 2344 430 537 En su canción Hablaba Un saludo Para los chicos De la motel Falucho Que están Cenando y viendo El programa Un saludo Para el tío Dumi También para el Pichón de Picurú El amigo Walter Para el amigo Sergito ¿Cómo anda el amigo Sergito? Un saludo cordial Ahí están Los Vendy De Sole Mirando el programa También le mandamos Un saludo A Cristian Un corazón Dice por ahí Que bueno Que lindo Hacelo con ganas Hacelo feliz Hacela feliz Mejor Este Cristian Es fatal Me está tirando letra Hablándoselo Bueno Vamos a ir Con una canción más Y luego Vamos a empalmar Nuevamente La tanda De la filmada Atención operador Termina el cantante Y se viene El empalme Con las Filmadas Igualmente le voy a hacer Seña Por las dudas Porque Que se yo Por ahí Entre medio Despid Alguna cervecita 700 centímetros Cúbicos Un Fernet Cola Y no es Fernandito Y te confunde A veces te confunde Bueno Queridos amigos Vamos a ir Con la próxima canción Vamos a ir Con este tema Que también Pertenece Al repertorio De nuestro Querido amigo Román Suena Para una multitud Volando Entre tus brazos De esta manera Perdóname si yo Te corto Te corto las alas Te retengo a mi vida Atada a mi alma Si tu mundo es mi piel Te quede como te calma Perdóname si yo Perdóname si yo Perdóname si yo Te quiero Entrégame a mi mente Y mis cuentos de alas Amándome más que a mi vida Si sigo para ti Debo confesarte Que no tengo otra forma De amar otra forma De ser Esta es mi única Verdad Que tengo tanto miedo De perder De estar anulado Y no merecer Que tengo tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo enloquecer Que estoy enamorado Y que es mentira Estoy enamorado Para ti mi vida Muchísimos años Para toda la gente Perdóname si yo Te he lastimado Si mi forma Para ti ya no lleno ese sentido No tengo más Para hablar Que no te lo haya pasado Y que puedo enloquecer Para remediarlo Si no tengo otra forma De amar otra forma De merecer Esta es mi única Verdad Que tengo tanto miedo De perder De estar anulado Y no merecer Que tengo tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo dormir Que estoy enamorado Estoy enamorado Y que no es mentira Estoy enamorado Y que no es mentira Y que no es mentira Y que no es mentira Para toda esta gente Que bonita Con alegría Que verá Ver TV La nueva imagen De venado Y la región Somos regionales En Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial De venado visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV La nueva imagen De venado Y la región Llegó a venado tuerto La máxima velocidad De 5 gigas En internet Venado visión La tiene Flash Venado visión Avenida Casey 245 Teléfono 03-462 421-620 421-602 El gobierno de la provincia Invertirá 167 millones de pesos En la apertura del Boulevard Seguí Desde Ayacucho Hasta Grandoli En la ciudad de Rosario Plan Incluir Generando oportunidades Y mejorando la calidad de vida De las personas Santa Fe Provincia Por una ley provincial De víctimas del delito Convocamos audiencia pública virtual Y semi presencial 15 de marzo 10 horas Colegio de Abogados Santa Fe 19 de abril 10 horas Sede Cámara de Diputados Rosario Para inscripciones Enviar correo a Observatorio Víctimas Arroba Diputados Santa Fe Punto Go Punto Ar Organiza Observatorio de Víctimas De la Cámara De la Cámara de Diputados De Santa Fe Coordina Diputado Oscar Martínez Rosita Despensa Tienda Carnicería Regalería Un gran surtido Para ti Rosita Barrio Alejandro Gutiérrez Argons 295 43 4625 Contrataciones Salón de Vento Citatí 43 4625 Único Espectacular La fusión perfecta Gumón 835 Don Carlos Panificación Pan, bizcocho, facturas Atendimos sucursales Don Carlos Panificación De Juan Carlos Oviedo El panadero solidario En sus labios con fuego La mejor versión de mi La nueva botica Frutas y hortarizas De primera calidad Delivery 3462 3230 68 42 6105 El Fijo Cazay E Iturraspe La nueva botica Cazay 201 Una elección magnífica La reforma La reforma Quesos Fiambres Vinos Sandwich especiales Las mejores picadas Brownie Moreno 3462 66 1604 La reforma Llegate Sorprendente En avenida Marconi 135 Lady Pérez Depilación Definitiva Línea Liderma Bijou Uñas esculpidas 3462 66 03 91 31 63 45 No te olvides El sitio de la belleza Lady Pérez Loaxa Bujías Filtros Baterías Lámparas Lubricantes Sueltos Embasados De Pablo Savini 15 39 08 31 43 18 85 Falucho A pocos metros De 2 de abril Coquetas Y espectaculares Nuevas instalaciones Loaxa De Pablo Savini Una garantía Lubricentro De Juan Aranda Más de 20 Años Nos avalan Limpieza De inyectores Nafteros Servicio Al automotor Juan Bautista Alverde 1519 3462 51 65 37 42 23 86 Juan Aranda Un verdadero Profesional En el barrio Alejandro Gutiérrez Maxi Kioska 24 De la familia Santa Andrea Argonz y Eva Perón Maxi Kioska 24 Precios A tu medida Panificación El Pino Pan de miga Pan de hamburguesas Riquísimas facturas Biscochos Las mayores Exquisiteces Panificación El Pino Chapuis 2514 Envíos a domicilio 3462 41 51 13 Venado Tuerto Peluquería Canina Graciela 3462 51 87 35 Anota 3462 51 87 35 Todo el profesionalismo Peluquería Canina Graciela La elegida Para tus mascotas Plomegas Plomería Cloacas Gas Instalaciones Reparaciones Limpieza Y colocación De artefactos 3462 54 53 68 En fijo 31 56 03 Plomegas Matrícula 31 197 Horacio Orlando Un verdadero Profesional Para que tu pick up Tu auto Tu moto Quede impecable Lavadero Falucho Pasaje Perú Y Falucho Reserva Ya tu turno Al 3462 66 28 44 Tu vehículo Tu nave De exposición Lavadero Falucho 3462 66 28 44 Las mejores aberturas Las mejores aberturas en Venado Tuerto Las tiene Sarich En la zona En Venado Tuerto 3462 3 3364 Doctor Luis Chapuis 2386 42 28 70 Aluminio Sarich Líder por excelencia Y aquí estamos Y aquí estamos Estamos con todo Estamos ya de regreso Estamos en el último tramo Vamos a hacer una fusión entre publicidad, nota y también lo vamos a tener al vocalista Ya que vamos a hacer todos juntos Ya que vamos a hacer todos juntos De manera unificada Vamos a estar haciendo como un triple impacto Porque vamos a tener un poco de consejos comerciales Vamos a estar interiorizándonos Que es lo que tiene que ver con su carrera como artista Lo tenemos a Román ya puesto aquí al lado Y de paso, cañazo, viste Como nos faltan algunos elementos Vamos a estar interpretando desde aquí Donde estoy yo posicionado Algunas canciones cristianas Un par de canciones cristianas espectaculares Que ustedes ya van a estar escuchando y mirando también a través del Canal 98 Bueno, queridos amigos Con la buena música de los chicos de Banda Chévere Vamos a ir con un poco de auspicio Vamos con Taller Mecánico Eduardo García Acordate, no se les importaba Porque tu vehículo necesita un buen trabajo Castelli 2344-430-537 Taller Mecánico Eduardo García Un recomendado Tu Feria Americana, venite un rato También nos acompaña en esta jornada Tu Feria Americana En Casa Chile 670 Todo por el comienzo lectivo Tenemos indumentaria A un precio supermónico A un precio supermónico Venite un rato 3462-5788-26 Comunicate con Letty Y si te pica la lombriz Acordate de El Águila El Águila Fat Food El Águila Fat Food Desayuno completo Comina Salvaso Delivery 3462-5275-75 Diego y Fabrila En Casa Chile y Ruta 8 Te esperan Acordate de El Águila Fat Food Chile y Ruta 8 El Rey del Pollo Ventas por mayor y menor Belgrano 1434-42-05-08 El Rey del Pollo El Mejor Preicio Del Cajón de Pollo Bueno, llegó el momento El momento en el cual Lo tenemos a él aquí Vamos a hacer primero una canción Y después sí Después de la misma Vamos a... Yo de paso le voy a tener el celular ¿Viste? Porque esto es un equipo Como te dije hoy Vamos a estar trabajando Tipo dueto Aquí Yo le tengo el celular Porque Tiene que leer un poco la letra Porque esto es súper improvisado Estamos haciendo Este programa en vivo Y aparte de estar en vivo Es como Decir La primera vez Que va a interpretar esta canción Prácticamente Porque Por eso Nos vamos a estar ayudando mutuamente Digamos que es El debut En el 98 Con esta canción Espectacular Para todos los amantes Para el amigo Lucas Para toda la gente del culto Que nos ve Permanentemente Y para toda la gente amante De la música cristiana Se viene una canción Realmente muy bonita Y bueno Lo tenemos a él Este Querido amigo Román Bienvenido al 98 Amigo Muchas gracias Dale Bueno, gracias a vos Y a toda la audiencia Que Sé que es mucha Porque En algún momento Estuvimos Viendo tu canal Y La verdad que está bárbaro Esta oportunidad Que nos das a todos nosotros Los artistas Locales Así que te agradezco mucho Por el espacio Y su tiempo Para poder mostrar Lo que a uno Le gusta hacer La verdad que Casi que no Se me empezó a Ensanchar un poco La remera Viste Porque dijo Tu canal Viste Imaginate La gente La gente de gerencia Debe estar Así Como que Le está hinchando La horta Viste Bueno En definitiva Bueno, gracias Obviamente Es una satisfacción De que Estés aquí En este canal Nosotros Con Todo a pulmón Aquí Le damos Y le abrimos la puerta A todos los artistas Para que vengan a mostrarse Para que Este El público Sepa que en San Gregorio En distintas localidades Vecinas Tenemos Buenos artistas Y que obviamente Ustedes verán Ahí En la parte de abajo De la tele Las contrataciones Así que ya saben Si quieren tener El show De nuestro querido amigo Robana En tu fiesta privada En tu bar En tu lugar De trabajo En los distintos Restaurantes Bueno Donde quieras En tu pub También Porque hace de todo Hace de todo ¿No? Impresionante Folclore Latino Tropical Si Hacemos un poco Un popurrí De varios géneros De música A veces A veces digo Que bueno Que un artista Sea multifacético Porque puede encajar En cualquier sitio Donde sea convocado Bueno Otra de las preguntas Que tenía hoy En el tintero Antes de Arribar a la canción Es ¿Con cuál canción O con cuáles De las canciones Vos te sentís Identificada Por ejemplo ¿O la gente Te siente identificada? Mira En la jerga De la cumbia tropical Vamos a decir La cumbia santafesina Mucha gente Reconoció Este tema En la banda En la banda Bataclana Donde estuve Siendo uno De los vocalistas Este tema De la contra Que se llama En la orilla De mi cama Fue muy reconocido Lo interpretamos nosotros Como cover Y la verdad Que nos dio muchas satisfacciones Porque La gente Siempre Cada vez que íbamos A tocar en algún lugar Pedía Es 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 Ese tema Así que En la orilla de mi cama Es uno de los temas Que nos ha dado Un poco de referencia Acá En la zona Como banda La banda Bataclana Se disolvió Momentáneamente Estás cantando Vos ahora Como solista O decidiste Bueno Llegó el momento De emprender Mi viaje De manera Unitana Si Mira En realidad Yo Hace Un año y medio Que me congrego En una Iglesia cristiana Ahí en San Gregorio Y hoy Estoy haciendo Música cristiana Porque estoy en la parte De adoración Del templo Y Y decidí Dejar La La Música tropical Y los shows Con la banda Pero la banda Sigue sonando Ellos siguen Haciendo música Los chicos Algunos Han tenido que irse Por cuestiones Laborales Y eso Pero En si La banda Sigue Hace 30 años Ya que Hacen música Como Bataclana Y bueno En este momento Más allá de la pandemia Y eso Pero Siguen sonando Bueno Otra de De las preguntas Que quería realizar Que tiene que ver Con lo que estábamos Lo que estabas Haciendo referencia Hace instantes Más allá que ahora Estás Bueno Realizando Lo que tiene que ver Con un formato De propuestas cristianas Viste que hay muchos Viste que hay muchos artistas Que hoy Son multifacéticos Hacen también El otro estilo Como lo has hecho En las jornadas de hoy En el cual Lo presentan En otros sitios Y también Lo presentan En los distintos cultos De todo el país Es más o menos Un Digamos Lo que vos querés Para un futuro Cercano O te vas a abocar Solamente a una cosa Mira Tengo la idea De hacer solamente Música cristiana Porque Más allá de que He vivido Muchas cosas lindas Con la música tropical Dios me ha devuelto Muchas cosas Y Hoy quiero Honrar a él Y Y bueno Entonces Tengo esa idea De hacer Solamente música cristiana A un futuro Seguramente hubo Un punto de inflexión Que hizo que vos Tomaras esta decisión La podés contar Sí Sí Lo he contado Como testimonio En distintos lugares Porque sé que Son tiempos difíciles Para la juventud Puntualmente Porque El tema de la droga Está Incrustado Por decirlo de alguna manera En la sociedad Y más en este país Y es un tema Bastante delicado Porque Hay muchos chicos Que están pasando Por esos problemas Gente grande también Imagínate que hace Un año y medio Que pude dejar De consumir drogas Gracias a Dios Por eso Por eso Decido Seguir a Cristo Porque Me ha devuelto Mi familia Mi casa Me ha devuelto Al trabajo Cosa que no podía No podía Realizar Porque estaba Muy atrapado Por las drogas ¿Viste? Qué buen mensaje Que estás tirando ¿No? Porque la verdad Me emociona Que toques este tema Con tanta naturalidad Porque a veces No es fácil Salir De las drogas Es muy difícil Bueno Que hayas encontrado En Dios La posibilidad De salir La verdad Que me llena Mucho de emoción Y un mensaje Muy importante Para todos Aquellos Que por ahí Se les está Haciendo difícil Porque la verdad Te atrapa Te enciende Te acorrala Y es muy difícil Salir de la misma ¿Qué mensaje Aliciente Le podrías decir A aquellos Que intentan salir Pero cuando creen Que pueden salir Hacen tres pasos Para atrás ¿Qué mensaje positivo A través De tus palabras Que vos Hoy hablás Como Una de las personas Que Pudo salir Ilesa De un camino Que se veía Muy turbio Gracias a Dios Mirá Yo lo que puedo decir Como testimonio Como experiencia Porque Tuve la desgracia De padecer De padecer El vicio De las drogas La droga Tiene Tres caminos No hay otro La droga Te lleva Directamente A la cárcel Al hospital O al cementerio No hay Otra salida No hay otro camino Si estás en el camino De las drogas Lo que si le puedo decir A los chicos Jóvenes Como si hay Algún adulto También Como cristiano Puedo decirles Que Que Seguir a Cristo Te puede sacar De las drogas Porque Cuando empezás A creerle a Dios Empezás a ver Las bendiciones Y al ver Las bendiciones Empezás a alejarte Automáticamente De las drogas Parece bastante Increíble Pero es real A mi El poder de Dios Me sacó De un infierno De un infierno Concretamente Por eso Si vos Hoy que estás Mirando ahí Créeme Que lo que te estoy diciendo Es real Te lo digo Con Con todo mi corazón Para que puedas Dejar esa vida Oscura Que te lleva a la droga Esa vida de encierro Esa vida de De no poder Prosperar De no poder Tener un trabajo De que tu familia Está destruida Porque se destruye uno Y la familia también Porque al verte Destruye Es un efecto dominó Totalmente Totalmente Entonces yo como cristiano Te invito a que mañana O esta misma noche Digas Entrego mi vida a Cristo Para Para que me restaure Para tener una vida sana Simplemente eso Para que tengas una vida Llena de gozo En el poder de Jesús Ojalá que Aquel que me esté viendo Pueda realizar eso Y salga De la oscuridad Que tienen las drogas Y poder vivir En la luz Que es Cristo Bueno La verdad que un mensaje Fantástico De ayuda Para todos aquellos Que hoy necesitan Una palabra de aliento Y a alguien Que Como Cristo Lo dijo alguna vez Este Tuvo que pasar Por muchas etapas Muy difíciles Y que Obviamente A través de él Este Nosotros también Nos sentimos reflejados Bueno Yo no estoy muy ambientado En el tema De la palabra Pero bueno En definitiva Lo más importante Que lo que podemos hacer ahora Es entregarle una linda canción Para todos aquellos Vamos a aprovechar Y vamos a hacer Te voy a entregar el micrófono Así vos te vas preparando Y vamos a hacer una canción Muy bonita Denominada Tus cuerdas de amor Gracias a vos Alejandro Por darnos esta oportunidad De poder Comunicarle a los demás Este mensaje Muchas gracias Gracias a vosotros Que el tiempo Se Tu promesa Cumplirá Nada de ti Se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Que hicieron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco De tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Los pelos están cayendo Puedo ver con la herida Mi pez Mi pez está encendiendo Mi pez está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me tiene El que me levanta El que me levanta Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Para vos que estás mirando Y querés salir de las tieblas Cree en Jesús Él te va a sacar Él te sacará de ese infierno Donde estás viviendo Así me caso Sé por qué te digo De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Amén Y amén Y amén Más tiempo Nos queda una canción más Un tema más Y terminamos No tenemos Bueno Mientras buscamos La próxima canción Vos podés ir buscando La canción Mientras Buscando la canción Mientras vamos Buscamos la canción Es muy sensible El celular ese Tremendo Yo voy a ir vendiendo Un poquito por acá Vamos a ir Con la gente de Roticería Antomar Los amigos de Roticería Antomar Que nos acompaña Estamos hablando Del más rico pollo Con papas Que podés disfrutar Obviamente Estamos hablando De Roticería Antomar Que también tiene Para vos Variar en pizzas Sándwich familiar Napolitana Con papas 424 128 Es tremendo ¿Qué pasó? No, ya sé Ya lo saqué Ya lo saqué Lo saqué Lo saqué un poquito ¿Eh? También estamos A veces hacer todo junto Acá la vez No es tan fácil Pero bueno Tremendo Es tremendo Bueno Escucha Estamos hablando De tu verdurería Estamos hablando Del tío Santafecino Acordate 346257 0799 Castelio 1319 El tío Santafecino Te espera También estamos Con dulce Carola Carrobar Dos bifes De chorizo 300 pesos Dos hamburguesas Completas Con fritas 350 Comunicate Al 3462 30 20 53 3462 62 39 52 Necesitas Una cadetería De confianza Cadetería La Esperanza 400 621 3462 59 58 74 Justo esa canción Que cantaste Tiene mucho que ver Lo que estuvimos hablando La verdad que La pegamos De esto no está planeado Nada La verdad que fue todo Vino como anillo al dedo Bueno, nos referimos Con la última canción La verdad que no tenemos Más tiempo Te auguro Lo mejor de los éxitos Y también Veo que En este camino Más allá de todo Es difícil El camino del artista Y tener una gran compañera Que esté a tu lado En las buenas y en las malas Ya es Un milagro de Dios Así que bueno Felicitaciones por tu compañera Que tiene La mejor predisposición De estar a tu lado No es fácil Conseguir personas Como ella Son contadas Con los dedos Así que bueno Ojalá que El amor perdure Hasta el final Y ojalá que Que toda esta Segunda Que estás Transitando Que tiene que ver Con la música cristiana Te lleve a lo más alto De la cresta De la ola Y que también Obviamente Puedas ayudar a mucha gente A través de tus experiencias Vividas Eso es lo más importante Muchas gracias Dale Muchas gracias Bueno Nos vamos con la última canción Que ¿Cómo se denomina? Como la brisa Como la brisa Entonces nos referimos Muchas gracias a todos Nos vamos con esta canción Muy bonita Que suena Más o menos así Hasta la semana que viene Muchas gracias Feliz Día Internacional De la Mujer Dios los bendiga mucho Muchas gracias Nos vemos en la próxima Abro el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento Que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Vuelve a latir Que te espera Estás aquí Y mi corazón Vuela por ti Y se renueva Si estás aquí Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Vida a Dios Siente sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder Tu poder Me ha excluido Muchas gracias Ale Dios te bendiga mucho Bendiga todo este lugar Gracias Tanti Gracias mucho Gracias Cavi Gracias Ben Dios lo bendiga Abro el corazón Abro el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento Eres como el viento Que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Vuelve a latir Porque te espera Vuelve a latir Vuelve a latir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Vida a Dios Te sientes sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder En mi asfluir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Vida a Dios Te sientes sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder En mi asfluir Espíritu de Dios Ven a mi vida Muchas gracias chicos Que Dios nos bendiga Inmensamente Te sientes sobre mí Como la brisa Feliz día De la mujer A todos Amén Y amén Dios nos bendiga Muchísimo Muchísimo Que la paz de Cristo Esté con todos ustedes Amén Gracias Ale Muchísimas gracias Una producción De Multimedio GS